Un alentador e ilusionante triunfo tuvo Deportes Antofagasta el día de hoy visitando al elenco de Palestino en el Municipal de La Cisterna el partido válido por la primera fecha del Plan Vital 2021 Empezamos tempranito el primer minuto de juego el copiapino Lucas Sosa abrió la cuenta para este elenco de Juan José Rivera que se estrenaba en este campeonato ante otro elenco que disputa la Copa Sudamericana había empatado 0 a 0 en su visita a Cobresar el elenco Baisano Antofagasta fue dueño de las acciones en el primer tiempo a pesar de que el elenco de Palestino tuvo la opción en el minuto 6 en un penal con una falta por parte de Martini, debutante el día de hoy el defensor argentino que viene desde Temperley sobre Brian Carrasco que desperdició a Luis Jiménez el mago que venía a anotar el día viernes ante el elenco de Bolivia por la selección chilena en un penal que va a salir en los resúmenes del año por los grupos porque terminó resbalando al impactar el esférico para tratar de vulnerar el pórtico defendido por Fernando Hurtado Antofagasta como les digo, fue dueño de las acciones a pesar de esta oportunidad de Luis Jiménez en el minuto 17 se pudo adelantar nuevamente en el marcador a los tirantes de diferencias tras la habilitación de Eduardo Albello tras una muy buena recuperación de Martini en medio de terreno de Bascuco haciendo la presión alta de Porto de Antofagasta y la definición del campo cañoní de Antofagasta a Tobía Figueroa que fue en su primera tiana por supuesto en el campeonato de este año después de este momento Antofagasta siguió presionando y tras la buena intervención del debutante en el fútbol profesional un hombre de la casa, un hombre nacido en las canchas de tierra también en las canchas de pasto del estadio Calvo Bascuñán Michael Sánchez que se sacó la marca de un hombre entrando al área fue derribado por el Bananas Suárez un hombre experimentado que le compró toda esta picardía de un denombre antofagastino que transformó en gol Eduardo Albello que también viene a ser el goleador del campeonato para el Porto de Antofagasta en la temporada anterior con esto nos fuimos al descanso 3 a 0 bastante relajado y pensamos que Antofagasta podría incluso venir por más en el segundo tiempo sin embargo las modificaciones que hizo José Luis Sierra en el entretiempo hicieron que sufriera bastante Antofagasta también por la modificación que hizo Rivera sale Lucas Sosa, ha molestado, ingresa el Bahía Luñeto que fue lo más bajo el día de hoy y lamentablemente viene siendo lo más bajo del CDA hace bastante tiempo sin embargo Antofagasta más allá de eso se fue arriba palestino 3 a 2 gracias al gol de Bartichotro y la asistencia sobre Juan Sánchez Sotero que hicieron que Antofagasta perdiera esa diferencia que tuvo en el primer tiempo pero Antofagasta fue muy bueno en todas las líneas Diego Torres muy tiempo en la banda izquierda muy bien afiatados Andrés Robles y Demartini que anularon por completo salvo en el gol a Juan Sánchez Sotero y en el medio campo muy bien Marco Collado haciendo el tándem ahí con Salvador Portero la salida muy bien Michael Sánchez que jugó 55 minutos el gol de Eduard Bello muy bien Jason Ferrer muy muy bien afiatado con Tobias Figueroa que Tobias Figueroa fue la figura del partido aguantando lejos del área haciendo goles, haciendo jugar a sus compañeros fue un dolor de cabeza tremendo para la defensa de Palestino y luego de que Palestino se fuera arriba y se pusiera 3 a 2 la mente de Juan José Rivera leyó muy bien el partido y se ingresara Pablo Magaláes para poder ayudar a Bayern Unido con la banda derecha y desapareció Palestino también en ingreso de Adil Uribe hicieron que Antofagasta presionara un poco más arriba y tuviera oportunidades un poco más lejos de su área sufrió una sola vez en el minuto 91 y que Juan Sánchez Sotelo tuvo la oportunidad para igualar las acciones ya en los descuentos pero en la jugada siguiente una muy buena pelota robada por Luis Guerra otro de los buenos elementos que ingresaron en la segunda etapa hicieron que Antofagasta por fin pudiera descansar pudiera respirar más tranquilo con la anotación de Ariel Uribe tras la buena habitación del venezolano que como les digo entró muy bien en la segunda parte tuvo varios intentones que quizás por ahí no hubiera podido terminar de muy buena manera pero en la última Antofagasta pudo respirar y pudo abrazarse por cuarta vez en el partido un triunfo que por supuesto nos ilusiona porque el 6 de abril tiene que visitar a Guachipato por el partido de vuelta por Copa Sudamericana hay mucho trabajo por hacer para ese partido estamos en desventaja por la vuelta mínima pero por supuesto que un triunfo para empezar el campeonato contra un buen alenco como Palestino que fue de lo mejor en la última temporada 2020 hace pensar que Antofagasta puede estar para cosas importantes estamos recién empezando el campeonato pero es un triunfo que invita a soñar que invita a ilusionarse también invita a pensar que Antofagasta puede jugar muy bien en estos torneos pensando que todavía no tiene todas las figuras llegó hace poco Leonardo Pobea está suspendido Orellana y por ahí Antofagasta puede empezar a hacer cosas importantes pero todavía queda visitar a Guachipato y primero recibir la próxima semana día viernes a Everton de Viña del Mar 16 horas y va a hacer transmisión como siempre de Madero Deportes en la Centro 2.5 también a través de sus plataformas digitales en www.madero.cl y también puede seguir todas las alternativas aquí en timeline.cl que tengan buena semana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video